Yo no entiendo de colores Ni de valores de bolsa Ni de fondos de pensiones Ni que a mí me gira otra cosa Tan solo Tan solo sé Lo que siento Nadie lo puede negar Pero no me va lo siento Si Lo puedo comprobar Yo quiero comprobar Muchas palabras se pierden En la ciénaga del limbo Si el propósito no es puro Y la inconsciencia camino Tu boca va mal Muchas palabras se pierden En la ciénaga del limbo Si el propósito no es puro Si el propósito no es puro Queda en conciencia camino Tu boca va mal Tu boca va mal Tu boca va mal Música Música ¡Vamos! Que si te lo has creído tú Y tú crees que la solución de que sabes que toque, que te toque tú Que si te lo has creído tú Que si te lo has creído tú Que si te lo has creído tú Palabras que no se pierden de ir Y no se perdió Yo estaba viendo la tele por, por y ya Y despertó de mi letargo una canción Resulta que eras chambado Gracias